Hoy es tiempo De buscar a Dios Con toda el alma Y un sincero corazón Pues cercano está De los que en verdad Buscan su perdón Y gozar de su amistad Es tan grande Dulce su amor Y como en la cruz Dios sus brazos abre hoy Hoy es tiempo De buscar a Dios Con toda el alma Y un sincero corazón En el corazón De la gente actual Hay preguntas que Nadie puede contestar Cuando ven caer Los gigantes de hoy ¿Cuál castillo Que en la arena edificó? Despertemos ya A esta realidad Que feliz será El que en Dios Pueda confiar Hoy es tiempo De buscar a Dios Con toda el alma Y un sincero corazón Amén ¿Cómo no? No 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 Gracias.